Estudio del carácter de la siguiente serie Te vuelvo a repetir, que te haga un formulario Que te haga un formulario De hecho yo iba haciendo ejercicio y todos los que eran del mismo tipo lo metían en el mismo sitio Y luego ya sabía que tipo de ejercicio me iba a caer Vamos a ver Está claro, hemos dicho antes Que cuando hay un exponente en una serie Hay que usar el criterio de la raíz Y el criterio de la raíz dice que Hay que calcular el límite Cuando n tiende a infinito De raíz enésima De a sub n Y dependiendo de lo que dé lambda Si lambda es mayor que 1 Si es mayor que 1 diverge Si es menor que 1 Converge Y si es 0 Y si es 1 No se sabe Entonces voy a hacer el límite Cuando n tiende a infinito De raíz enésima de eso Pero yo del tirón Como ya sabemos La propiedad esa tan bonita La sabemos o no Esto sería 5n más 1 Partido n ¿Vale? Entonces Esto que tiende 5 medio arriba Sería n elevado a 2,5 Y n elevado a 2 Pues entonces esto tiende a infinito Porque de arriba es mayor que el de abajo Y esto que tiende Pues infinito a 2,5 No es una indeterminación Es infinito ¿Vale? Como es mayor que 1 Diverge No, yo lo he expresado así Y ya está ¿Para qué voy a escribir más? Y lo de la raíz ¿Para qué voy a escribir más?